En el video de hoy vamos a ver los 3 agarras principales para ganar la lucha de brazos Así que quédate para verlos Hola como están amigos, en esta ocasión vamos a ver los 3 agarras principales para la lucha de brazos Por ahí ya les había comentado que iba a sacar un video relacionado a esto Y bueno pues ya llegó el momento Hoy lo voy a ir complementando con imágenes, algunos subtítulos, gente que lo utiliza No toda la información que les voy a mencionar la he encontrado en internet Estuve investigando y muchas veces porque estuve hablando con gente experimentada y conocedores del deporte Y llegamos a una conclusión Por ejemplo, existen 3 agarras principales Hay muchas variaciones, pero estos son los más utilizados El agarre cerrado o tradicional Que es básicamente como ustedes lo ven en la imagen Y hemos visto muchos competidores de alto nivel que lo utilizan Principalmente el lucha de brazos nació con este tipo de agarre Simplemente es cerrando sus dedos, ponle traje a tu muñeca Y el dedo pulgar no participa de ninguna manera haciendo algún efecto Porque no se conocía tan a detalle cuáles eran las ventajas o desventajas de él Por ejemplo, la ventaja de este agarre Simplemente con los dedos Es el normal, como cuando te estás saludando Es muy recomendable para la gente que tiene las manos chicas a comparación de su oponente En vez de querer ganar altura, como normalmente lo haces al cubrirte el pulgar Lo que haces es, vas a meterte más Vas a ganar distancia a la hora de cerrar tu mano ¿Esto qué te va a ayudar? Tu mano va a dejar de un lado la altura Siempre hemos hablado de que en la lucha de brazos tratamos de ganar altura Porque el momento es igual la fuerza por distancia Al final de cuentas estamos haciendo más palanca Pero en esta ocasión estamos sacrificando la altura Porque queremos poder defender mejor nuestra mano Sobre una mano más grande Sirve mucho esta defensa cuando quieren, por ejemplo, toprolearte O atacarte por arriba, atacarte los dedos Porque es más fuerte esta parte Entre más metido estés Estos dedos Son más fuertes Es más fácil Por ejemplo, si me quieren atacar Supongamos que me quieren atacar de toprole aquí Estoy sosteniendo con esta parte de los dedos Si estoy agarrado de esta manera Estoy defendiendo con esta parte de los dedos Entonces es más débil Es más eficiente la fuerza de mi oponente Entonces yo ahí tengo que tomar la decisión Si, oye, ¿sabes qué? Me conviene agarrarme más adentro Perder altura Pero al final de cuentas La fuerza de mi oponente no va a ser tan eficiente Al momento de querer atacar mis dedos Porque estoy defendiendo con un punto más resistente Más fuerte, simplemente pues es una ventaja Es por eso la consideración de ese agarre El agarre tradicional o cerrado Tiene tres ventajas Principalmente cuando mi oponente Tiene la mano mucho más grande que yo Cuando mi oponente quiere atacarme De toprole o por arriba Y quiere atacar mis dedos Para poderlos defender más fácilmente Y la tercera es que Yo puedo meterlo fácilmente a mi juego Sin que él gane tanta altura Y lo puedo hookear más fácilmente Porque mi recorrido Como mis dedos están más adentro Al momento de yo querer hookear Es más rápido, más sencillo La desventaja que tiene este agarre Es que estás comprometiendo mucho tu juego Simplemente no es tan versátil No puedes atacar tanto por arriba Si quieres hacerlo Necesitas tener la mano muy fuerte La muñeca muy fuerte Y si se puede hacer Como es el ejemplo de Alexis Bueboda Que utilizaba este agarre Pero no es algo que fácilmente Que ya te he dicho Oye, ¿sabes qué? Haz esto y vas a ver que lo vas a poder toprolear No es así Tú tienes que tomar la decisión De acuerdo a tus puntos fuertes Los puntos fuertes de tu oponente Los puntos débiles de tu oponente también Y tus puntos débiles El siguiente agarre es El agarre actual Que es el que conocemos como el over the top Simplemente es en el que cubres tu dedo pulgar ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues al momento de yo cerrar mis dedos Ganó altura Como le expliqué hace rato Momento es igual a fuerza por distancia O estamos aplicando más palanca Por así decirlo Entonces como nuestro brazo está más alto Y podemos hacer más palanca nosotros Ganamos altura Podemos aplicar de manera más eficiente La técnica de toprole Hay varias ventajas Y desventajas en esta técnica Actualmente es la más utilizada Pero es muy buena Porque es versátil Puedes utilizar una técnica Tanto interna como externa Es decir Hook, press O un toprole O control de mano High hook Algunas de sus variaciones Ganas altura Esa es la ventaja principal Estás más susceptible A que te ataquen a ti Si el oponente tiene la mano más fuerte Te puede atacar a ti también los dedos Y te sale contraproducente El hecho de que quieras ganar altura Porque no estás defendiendo Tanto tus puntos vulnerables Como con el otro agarre Entonces hay ya algo que tienes Que hay que pensar Y tienes que poner las cosas en la balanza Para saber qué es lo que te conviene Y lo que no No es así como que Ah, pues me dijeron que me agarrara así Y ya Al principio así A la mejor Pero la realidad es que Cuando estás compitiendo ya en alto nivel Tienes que cambiar la estrategia En algunos momentos Es muy común que varia gente Se está agarrando de una manera Y a la mera hora cambia a otra Incluso a mitad del match Entonces El agarre actual También tiene varias ventajas Y desventajas Ventaja número uno Ganas altura Porque te estás cubriendo el dedo pulgar Ventaja número dos Es versátil Puedes utilizarla tanto para juego interno Como para juego externo Ventaja número tres Como estás ganando más altura Tu top roll Va a ser más eficiente Porque al momento de que Quieres hacer fuerza Como vas a venir desde más alto Pues va a ser más efectivo Desventaja Estás desprotegiendo tus puntos débiles Si no tienes muy fuerte tu muñeca Si lo oponente tiene más fuerte su mano Que la tuya Entonces Aunque tú le quieras atacar rápido De top roll Si la otra persona Maneja la misma técnica Y también tiene fuerte la mano Pero la tuya cuenta con Desventaja de que no tiene tan fuerte los dedos Vas a estar en graves problemas Y ahora sí El agarre número tres Yo le llamo el agarre moderno Mucha gente va a diferir en este agarre Pero la verdad es que Ha mostrado muchas ventajas No es un agarre para cualquiera El agarre número tres Es el agarre moderno Así le llamamos actualmente Es en donde tú te posicionas De esta manera Aquí vemos en la imagen Como hay varia gente que lo utiliza De manera bastante efectiva Hay varias ventajas y desventajas Como en todas las técnicas Esta es una técnica más complicada Primero aspecto que tienen que tomar en cuenta Si quieren optar por utilizar este agarre Tienen que tener los dedos largos Y de preferencia la mano grande Si se fijan Rob Beacon Jr. es una de las personas Que lo utiliza Él tiene unos dedos muy largos Una mano bastante grande También lo utilizan Alan Fisher Que también es otra persona Que tiene la mano muy grande ¿Por qué? Porque bueno Al momento de que tú estás así Si te fijas Estás exponiendo mucho tus dedos A que te los ataquen Pero como ellos tienen los dedos muy largos No les afecta tanto Al contrario Les beneficia Porque están ganando altura Están ganando mucha altura Para jugar de top roll Están controlando con su mano Tienen una mano muy fuerte Y simplemente A la hora de que quieran atacar Sus puntos débiles No están tan expuestos Ya que pueden defender Con los dedos Si se fijan Se reduce el espacio En donde uno puede atacar Porque a diferencia De que si te agarran Con toda la mano Así A que si simplemente Te agarras de esta manera Ganas tu altura Le reduces Al oponente el espacio Para que te ataque Tus puntos débiles Tu ganas altura Y puedes utilizar Eso a tu favor Ventajas En hacer esto Ganas altura Esa es la ventaja Número uno Es más eficiente La fuerza que vas a aplicar Porque viene desde Mucho más arriba Si haciendo esto Ganas altura Ganas como un centímetro Si haces esto Ganas como otro centímetro Al final de cuentas Se duplica Lo que estás haciendo La ventaja que estás obteniendo Es mucha Desventajas Si tienes los dedos Cortos Y chicos Pueden atacar más fácilmente Si tienes los dedos Grandes Es una ventaja Porque como ya lo mencioné Tus puntos débiles No son tan afectados Al contrario Son beneficiados Porque reduces Tus puntos débiles Si nos damos cuenta Este es un agarre No muy sencillo De ejecutar Hemos visto Que hasta el mismo John Brasen Lo utiliza En el agarre moderno Si las enlistamos Cuáles son las ventajas Yo diría que es Que ganas altura Fuerza es más efectiva Disminuyes tus puntos débiles De ataque Hacia tu oponente Desventajas No es para cualquiera Que se agarre Tienes que tener Los dedos largos Grandes De preferencia Seguramente hay excepciones Por ahí comentenme Que opinan de este agarre Lo han utilizado Lo han visto Que es lo que piensan En la actualidad Sobre este agarre La verdad es que Es un agarre muy controversial Definitivamente No se puede Decir muchas cosas negativas Porque al final de cuentas Varios luchadores De brazos importantes Han tenido buenos resultados Con este tipo de agarre Si les gustó el video Por favor no olviden Suscribirse Piquen a la campanita Para que estén al pendiente De mis estrenos Comentenme Denle like Y muchas gracias por venir Nos vemos